Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en otro vídeo de Last Day on Earth, es decir, y voy a adelantar que pues he hecho bastantes cosas fuera de cámaras porque sí, porque sé que se hace un poco tedioso tener que estar viendo cómo voy a picar piedra o a coger materiales y tal, ya me he pasado el motel ayer en un día porque necesitaba más materiales para terminar o adelantar las cositas que tenemos aquí pendientes, me he hecho pues, bueno, me he fabricado una camiseta y un pantalón porque no tenía nada, tenemos esta arma y ya ven cómo está de vida, así que he cogido esta, tenemos esta arma, me han dado tres pistolas, he ido pues a diferentes sitios, en plan pues a lo mejor un cargamento que de repente caía del cielo pues lo he ido a coger, me han dado cositas, así que estamos bien surtiditos, he fabricado más cajas, aquí por ejemplo hay los materiales de fabricación en plan madera y tal, aquí solamente hay ropa, armas dentro, etcétera, etcétera. Así que no quiero aburrirles, luego si quieren les hago un resumen más ampliado, pero hoy quería principalmente ir al Bunker Alfa porque ayer hice una encuesta en Instagram de qué querían que yo hiciera, si querían que fuera al Bunker Alfa o al Bunker Bravo y salió por mayoría el Bunker Alfa, así que pues eso es lo que voy a hacer, que si quieren participar en más encuestas pues no olviden seguirme en Instagram y en Twitter, tienen los links directamente a la cajita de descripción. Vale, un comerciante, mira, ya fui ayer y era lo peor del mundo, así que no, no me voy a reservar, no. Vale, el Bunker Alfa es este, ¿no? Vale, gente, gente, tiene tres calaveras. He visto por los vídeos de Monkey D, claro que por cierto, pásense por su canal para verlos, ¿vale? Él ya fue al Bunker Alfa y pues no es nada fácil. No, no es que vayamos chetados ahí a cien por cien, pero bueno, hay que intentarlo, es que no voy a estar haciendo 20 millones de veces las cosas de... ¡Ay, espérate! Espérate, acabo de pensar, no tengo la entrada, ¡ah! Espera, 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 a ver, necesitábamos la entrada, es que acabo de caer. Y el código, es verdad, teníamos un código, sí, sí, sí. Vale, menos mal que me he acordado. Ah, por cierto, me he aumentado la vida a 106, porque claro, he ido subiendo de nivel. Bueno, voy a mirar primero. Primero voy a coger el sanador este de mí, después de aquí. Perdón, perdón. ¿Sabe qué pasa? Que es que me he puesto a ordenar las cosas y lo más importante, aquí tengo todos los materiales, pues luego lo digo. No me quiero enrollar. Eh, a ver, R, no. A ver, entonces, ¿qué coño está? Aquí está, la tarjeta del Bunker Alfa y vamos a mirar a ver aquí. Está por aquí abajo. Vale, 7, 8, 1, 8, 1. Voy a apuntarlo, chicos. Un momentito, 7, 8, 1, 8, 1, porque luego nos lo van a pedir. Vale, ya está, ya está, ya está, ya vamos bien. Vale, es que yo de las gilipollas me he ido y se me ha olvidado coger la tarjeta y sobre todo mirar el código, que es que se va reseteando, claro, desde aquel que nos dijeron al principio, ahora ha cambiado muchísimo. Venga, ya está, como voy a contando. Que nada, que lo vamos a poner alfa. Que no estamos chetados, ¿vale? Como fue Monkey D. Cloud, pero vamos a intentarlo. Es que lo está pensando, digo, tenemos que ir adelantando cositas, como por ejemplo esto. Vamos aquí, no, ni lo pensamos, eh, ni lo pensamos. No vamos directamente aquí. Que sea lo que tenga que ser y punto. Así que ya saben, eh, tenemos más cosas por aquí. Iré poniendo más encuestas y ustedes pues me van diciendo, pues no, Romy, yo hoy quiero que entres aquí. Vamos a ir aquí, vamos a investigar esto o lo otro. No típico. Y yo pues iré mirando a ver si puedo o no puedo. Vamos, bien, de comida y de sed. Otro de acá podemos estar al 100%, pero no se puede. A ver si nos piden el código ahora. 7, 8, 1, 8, 1, vale. Y la tarjeta la tenemos, que yo no sabía lo que era eso hasta que luego me fijé. Ay, espera, espera, espera. Vamos a ver, gente. Yo creo que hemos estado aquí. Vamos a ver. Despacito. Ahí dentro hay algo, pero... Wow, madre mía. Fue con mucho miedo. No sé si teníamos. Ah, sí, sí teníamos. Vale. Bueno, vamos a coger madera por si acaso. Que nos puede hacer falta. A lo mejor no teníamos que haber hecho ruido. Vale. A ver por aquí que pueda haber. De momento no me sale ningún enemigo. No, vale. A ver, es que... Ay, Dios mío, no me quiero pegar aquí porque sé que puede estar electrificado o algo. Vale. Bueno, pues nada. Ah. ¿Hay alguien ahí? Mira qué bien. Toma ya. Otra arma. Vale, gente. Se necesita un perro con la habilidad. Ah, mierda. Claro, no me has podido hacer todavía lo de los perritos. Porque nos falta chatarra. No pasa nada. ¿Y cómo entramos, gente? Wow. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Acceso denegado. Espérese. Vale. Qué miedito. Por eso ya saben que tenemos que venir aquí con el perro. Cuando tengamos perro, claro. Vamos a ir investigándolo todo. Porque, claro, es que es muy grande este sitio. Puede tener de todo y cosas que nos hacen falta. Mira, por ejemplo, chatarra. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir por aquí. Aquí hay más cosas. Ya saben, gente. Cuando se nos llene la mochila, nos vamos. Que siempre podemos volver. Creo que podemos volver. Creo. Porque no nos vamos a jugar. Y aquí vamos a entrar. Pensé que había más. Porque ya saben que... Que esto es así. Ahí la puerta de la cámara. Vale. Era 7, 8, 1, 8, 1. Bien. Vale. Enseguida vamos. Vamos a mirar que hay por aquí. Vale. Bien. Guay. Vale. Se nos ha llenado. ¿Qué pasa? Que estoy pensando, gente, porque es que se me ha llenado. Que a lo mejor después nos lo dejarán entrar. Y me da miedito. Vamos a ver. ¿Qué hay arriba? Y si tal. O abajo. No sé dónde nos van a llevar, la verdad. Yo digo arriba. Venga. Me ha puesto. Vamos arriba. Y... Y si hay algo interesante, no lo llevamos. Si no, pues nos vamos. Que ya tenemos la mochila llena. Y no es plan de perder las cosas. Ni mucho menos morir aquí. Que no tenemos más tarjetas alfa. No sé dónde. Ah, madre mía. Hay un mordedor rápido. No sé dónde. Ah, dentro de ahí. Puede ser. Uy. Vale, qué bien. Gracias por salir de mi vídeo. Vamos a ver qué hay aquí. A lo mejor hay algo repetido. Ojalá que haya algo repetido. No. Bueno, esto sí lo podemos llevar. Y esto... Cerveza yo no me la llevaría. No, no, no. No me la voy a llevar. Déjala ahí. De momento, no. Vale. Tenemos que entrar en esa puerta, gente. Pero como estamos completos... Pues vamos a... No sé si ahí vamos a bajar, subir. No sé lo que hemos hecho. Vamos a volver. Que sí. A todo el mundo me quiere hablar, coño. Menos mal que no se vea así el nombre ni nada, ¿sabes? Que es el típico grupo que tienes. Pero bueno. Qué susto me ha dado. Vale. Gente, yo confío en el que se nos deje la puerta abierta. No vamos a confiar en ellos. Si no, oye, nos hemos llevado gran cosa. Parece que no, pero sí. Pasa que me gustaría entrar ahí. Pero no sé cómo se entra. A ver. Hay alguna puerta por aquí o algo. Porque seguro que ahí tiene que haber algo. Seguro, seguro. Bueno, pero a lo mejor después lo podemos investigar más. Es que igualmente no podemos llevarnos nada más. Vale. Vale, gente. De seguro creo que tenemos material de sobra para hacer lo de los perritos. Que tenemos perros. Tenemos como tres o cuatro perros. Porque tenemos que venir con uno. O sea, es muy importante. Si no me equivoco, si es verdad que lo vi en el video de Monkey D. Cloud. Tenemos que venir con un perro. Porque nos va a ayudar. Aparte de que nos va a ayudar. Ah, mira. Ahora dónde está. Una hora. Guau. Bueno, bueno, bueno. Primero vamos a irnos a casa. Gente, vamos a ir a casa. Y luego ya miraremos a ver qué hacemos. Si vamos a ese cargamento o no. Porque yo estaba muy motivada con lo del búnker. Que por cierto, a ver si se queda. Ah, tiene un día para que se cierre. Y perdemos la tarjeta. No, no, no. Tenemos que volver. Tenemos que volver. Pase lo que pase, tenemos que volver, gente. Así que vamos a terminar de coger las cositas. Vamos a ver si podemos hacer la casa de los perros. Por cierto, la dejamos haciéndose y volvemos. Y seguimos desmantelando un poco el búnker. Hasta que nos dejen. Y ya una vez que veamos que ya se nos hace demasiado difícil, pues podemos ver si podemos ir al otro sitio. Vale. A ver, empezamos por aquí. Maderita. Y ya está. Porque de aquí no hay nada más. Vale. Ahora vamos aquí. Bueno, aquí he puesto como las herramientas. En sí, las herramientas me refiero a esto. Lo que nos pide para completar cositas. Bueno, pues aquí tenemos... Nada. No, porque está todo... Es que lo que me jode es que llega al 20. En serio, del 20 ya dice jódete. Jódete. Vamos a poner la chatarra aquí porque yo creo que ya completé. Bueno, es que no sé. A ver, necesito chatarra para hacer la casa de los perros. Pero también necesito chatarra. Para... Tengo gasolina y no tengo moto. Para lo otro. Vale. Esperen porque yo creo... Si no me equivoco. A ver aquí. Aquí nada más que son materiales en plan minerales. Y aquí son objetos. Vale. Aquí tenía esto. Ay, sí. No me he hecho ni puto caso. Vale. Venga. Aquí tenemos perritos. Tenemos esta tarjeta, pero no sé de qué bunker será. Y luego aquí tengo las armas. Otra arma. Y qué más. Vale. Perdón. Aquí hemos completado la chatarra. Bien, la podemos guardar. Y esto solo nos quedan dos para hacer ya el banco de armero. Que no sé si será útil o no. Eso sí que no lo sé. Sé que podría terminar la moto, pero es que lo que digo. Vamos a ver. La caja de perros. Necesitamos 10 de chatarra. No tenemos 10 de chatarra. 15 de piedra, 20 de madera y 7 de cita adhesiva o esparadrapo o lo que sea. Vale. Tenemos estos tres porque tenemos de sobra. Pero, gente, nos falta la chatarra. Así que vamos a guardarlo todo. Ya tengo sed. Aquí. Estoy guardando porque tengo un montón. Vale. ¿Tornillos? Tengo, vamos, pero para rato. Eh, vale. Voy a hacer una cosa. Voy a llevarme esta comida que me da agua. ¿Vale? Y qué más. A ver. Déjenme mirar un momentito. Voy a guardar aquí la chatarra momentáneamente. Y me voy a llevar. A ver, a ver. Esto es un martillo, pero es que no me va a hacer nada. Vale. Vale, vale. Está bien. Voy a... Ay, no, perdona. No sé ni lo que hago ya. Vale, voy a comer. Y a beber agua. Dejamos aquí esta botella para que se termine de hacer. Y esto lo podemos tirar. Sé que después puedes hacer algo de recuperadora, pero de momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Guardar toda la lata vacía? No. Paso. Nos vamos. Volvemos a la escena del crimen, gente. A ver qué nos encontramos. A ver qué nos encontramos. Porque sé que se va complicando. De hecho, ahí había como un zombie. Pero no sé dónde estaba. O sea, se escuchaba, pero no sé dónde estaba. Porque ven que había como una cápsula que te llevaba y ya está. Un poco más. Vale. Eran 31. Perfecto. Tenemos para ir. Luego para volver no pasa nada. Vale. Hoy haremos todo lo que podamos en el búnker. Y después seguramente tendré que ir caminando a esta casa porque no creo que me dé tipo de recuperar 30. De golpe. Tenemos 9. O sea, me faltaría todavía 21, 22. No sé si eran 30 o 31 para volver. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque... Porque sí. Porque hoy va a ser totalmente búnker alfa. No pasárnoslo porque seguro que no vamos a poder. O sea, no es que yo sea negativa. Es que no tenemos armas como para... Pues sí tenemos. Pero no sé cómo de difícil será esto. Vamos a ver. Volvemos, gente. Volvemos a entrar. Subimos, bajamos. No sé lo que estamos haciendo. Yo diría que estamos subiendo. Pero claro, si estábamos en esa superficie, pues no lo sé. Porque este mundo es tan extraño que puede pasar cualquier cosa. Vale, tenemos hambre, pero no pasa nada. Ven. Se oye como un mordedor rápido, pero no sé dónde estará. Vale, aquí ya no tenemos nada más. Yo diría de coger la lata esta por si acaso nos hiciera falta. De momento no hace falta, ¿vale? Vale. Ah, está escondido. A ver dónde está y qué es. Ah, bueno. Vale. Wow. Solo me quedaba uno. A ver, aquí no hay nada. Es que saben que a veces se dejan aquí cosillas que nos pueden hacer falta. Vale, ahí sí. Hay un mordedor rápido, no pasa nada. Aquí hay otra puerta. Perfecto. Pues vamos para acá. Ah, tarjeta de supervisor. ¿Y qué tarjeta del coño es esa? No. Ah, ya me acuerdo. Creo que me la dieron. Creo. Creo recordar que me dieron una tarjeta de supervisor. Vaya por Dios. No pasa nada. Entramos por aquí. Mordedor rápido. Ahí. Vale. Vamos así despacito. A ver si nos lo ve el tío. Y se nos rompió el arma. No pasa nada porque yo ya estaba sobreavisada de esto. Vale. No tiene nada el tío. Bueno, no pasa nada. Aquí tampoco hay nada. Aquí sí. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Guau! Es que este sitio es enorme. Es enorme. Esto era cupón de racionamiento. No sé para qué sirve, pero esto para nada. Vale. Vamos a ir despacio. Nos interesa matarlo de... Vale. Digo, matarlo de un golpe, pero bueno, no pasa nada. Hijo de puta, ¿muere? Vale, es que esta arma es súper lenta, ¿eh, gente? Esta arma es súper lenta. Otro cupón. No sé de qué sirve esto, pero bueno, de igual, no pasa nada. Vamos a curarnos. Y vamos a comer. Que también nos cura. Y lo que nos hace falta, más que nada. A ver, gente, aquí. A ver esto. Terminal de equipo de combate. La caja de equipo de combate podría contener o no los siguientes objetos. Armas modificadas, minigun, piezas de vehículo, diseño y pinturas para tu transporte, equipo de combate, gasolina. 30. ¡Guau! No tenemos 30, gente. Y esto, 25. Yo creo que solo tengo una de esas. Guau, armas de fuego, piezas de vehículo. Joder. Hay que venir aquí preparado, chetado. Madre mía. Qué pena que no nos deje entrar a este sitio. Porque aquí estaría bien, pero... Ah, sí me deja. Ay, coño. Ni lo había visto. Mirando para el mapa, ni dónde está. Esta arma es súper lenta, ¿vale? Gente. Ya lo sabemos. Ya sabemos que esta arma es súper lenta. Y no nos vale para esto. Aquí hay que venir, pues, no sé, con un cuchillo. Tenían que me traer el cuchillo. Fuerte, gilipollas. ¡Bien! Tenemos uno. Tenemos uno de cupón de kit de sobrevivencia. Y esto es... Cupón de sobrevivencia, vale. Para algo servirá. Supongo yo. O sea, ¿es esta puta mierda en serio nada más? ¿Hay alguien intentando romper la puerta? Vale. A ver. Por aquí no nos deja pasar. Así que... ¿Hemos visto todo esto? No me quiero dejar nada. Vamos a ver. No sé qué es esto. ¡Uy! ¡Ah, que me lleva una planta! Estamos en la primera planta, gente. Hemos subido, entonces. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué miedo! Ya les vamos a pasar miedito porque... Sí. Porque sí. Creo que la pistola se nos va a hacer poco. Poquito, poquito. Vale, ahí hay un mordedor o algo. Y aquí no hay nada. ¿Y esto qué es? ¡Wow! Es que me da miedo. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué coño es esto? Es que no quiero morir, ¿eh? No, no. Vamos a subir. Vamos a tercera planta, a ver. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño era eso? O sea, no sé, no sé. Una cosa roja a mí me suena a zombie. Sí, 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 total. ¡Madre mía! Está muy interesante esto, hostia. Tengo hambre y tengo sed. Claro, es que estoy gastando mucha energía. Energía del este. De nuestro amigo aquí, amiga. Escupidor tóxico. No sé dónde estará. Aquí, seguro. Activación de terminal necesaria. ¿Y aquí? ¿Gigante frenético? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Vamos a la cuarta. ¿Por qué? No tenemos arma ni para un puto zombie. Porque nos cuesta la vida. Imagínense para este. Sí, tenemos la pistola. Pero es que yo vi en el vídeo de Monkey D. Cloud. Que es... Y va peor. Y va peor. Y siempre que estemos cerca del ascensor. Yo creo que vamos bien. ¡Guau, guau, guau, guau! Estoy yendo así muy por arriba. Porque tampoco nos queda mucho hueco en la mochila. Y quiero ir a lo que voy. Vale. O sea, a coger las cosas y largarme. Básicamente es eso. Vale. Bueno, necesitamos flejes de cosas, ¿eh? Por ejemplo, una puta tarjeta de activación. Vale. Aquí está el gigante que no se ve. Pero nos sale que hay un gigante. ¿Qué dice? Vamos a ir despacito. Vamos a matarlos a todos, gente. Ah, no puede ser. No puede ser. Hemos muerto. No puede ser. Y no tenemos... Energía para volver. No. ¿Qué? Con todo lo que teníamos. ¿Qué habíamos conseguido? Bueno, pero teníamos un arma. Y para mí las armas son las más importantes del mundo. No, no pasa nada. No pasa nada, gente. No pasa nada. No pasa nada. Todo controlado. A ver. Tengo... Esto. Y... 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 Creo que esta... O sea que, claro, esto se me va a gastar con solo mirarlo. Lo llevo todo, gente. Es que no quiero. No, me matan y he perdido flejes de cosas. No. Esto hace 30 de daño. Y esto... 55. Pues... Lo ha dicho todo. ¿Qué pasa? Que es que no tenemos... Claro, nos van a matar solo con mirarnos. A ver. Nos equipamos aunque sea. Aunque sea. Vamos a equiparnos esto mejor. Algo. Porque es que si no... Aquí esto y aquí esto. Vale. Y volvemos, gente. Sí, volvemos. Voy a hacer una cosa. Es que tengo que ir caminando. O ver un vídeo y volver ya. Tengo un día para volver. Pero tampoco quiero dejarlo. Era el planta 4. Vale. 11 de energía. No me va a dar. Y voy a tener que ver un vídeo. Y ya saben que me gustan los vídeos delante de aquí. Porque... Sí, claro. Aquí está. 8 horas también queda para esto. Un día para esto. 31. Vale, gente. Pues nada. No se preocupen. Porque voy a dejarlo por aquí. Porque voy a ver un vídeo para volver. Mato a esa... Bueno, mato no. Bueno, sí los mato. Porque tengo que recuperar mi cuerpo. Y en el próximo vídeo pues arranco desde donde lo haya dejado. Vale. Porque no quiero tampoco que se estén comiendo todo esto. Así que madre mía. Madre mía. Vaya partida de hoy. O sea. Está complicadillo. Hay que llevar más cosas. Hay que llevar más armas de fuego. Más que otra cosa. Hay que llevar cuchillos. O la que acabo de llevar yo. Que no está nada mal. Yo creo que sí. Que no está mal. Hay que ir bien vestido. Porque, claro. Hay que ir muy reforzado. Para que no te maten de un toque. Y nada. Investigar la planta de arriba. Y hay que llevar las tarjetas. Vale. Hay que investigar. A ver dónde se pueden encontrar las tarjetas. Así que nada, gente. Que yo creo que sí. Que en el próximo vídeo nos pasamos al Bunker Alpha. Un buen comienzo para este Bunker. A ver qué tal se nos da al final. Gracias por pasarse. Espero su like. Que se suscriban si no está suscrito. Muchas gracias a la gente que está viniendo nueva. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao.